Buen día, ¿cómo están? Un placer. Vamos a arrancar hablando, si les parece, de lo que viene siendo una investigación que se realiza en Paysandú, en Pueblo Porvenir, por parte del Departamento de Personas Ausentes de Interpol, que comienza a investigar una denuncia realizada por familiares de un hombre de 57 años, que perdió contacto con su hermana, particularmente en el mes de septiembre del año pasado. Allí su pareja le dijo que se había ido a Brasil, aparentemente con otra mujer, y para la familia no estuvo bien clara esa situación, por lo tanto se requirió la presencia de Interpol, y allí se hizo una excavación en las últimas horas donde se encontraron restos socios, presumiblemente de este hombre, se va a estar aguardando el resultado de ADN, y se detuvo a la pareja, la cual declaró en el día de ayer y hoy va a comparecer nuevamente ante la Fiscalía. Se está tratando de analizar determinadas situaciones en torno al caso, en cuanto, por ejemplo, al uso de la tarjeta del cobro de una pensión que cobraba este hombre, entre otros elementos, para ver qué pudo haber sucedido. ¿Esa admitió? ¿Esa admitió? Bueno, ¿no dijo que era víctima de violencia? Exactamente. Esta mujer manifestó eso en la Fiscalía, y hoy va a ser el día clave porque se va a comparar determinados relatos con los indicios que se encontraron y surgieron de la investigación. Pero estuvo hablando el Fiscal Mota respecto a esto, Daniel, y esto decía. Ahí se demoró unos meses, se trató de cerrar alguna información, había versiones que la persona había salido del país, hubo que hacer pedido de información a los países vecinos, vino todo negativo, se hicieron otros trabajos de inteligencia, de parte de celulares, también de algunos elementos de cobro con la tarjeta del fallecido, que llamaron la atención porque la persona no era ubicable, entonces se pudo determinar que había una persona que cobraba, que es la imputada, entonces empezó a cerrar la historia de que no resultaban convincentes las explicaciones dadas por ella. Y mire, hay una situación familiar de mucha violencia familiar, la señora era también víctima de violencia del género, y también había, probablemente, una situación de violencia más complicada con alguna de las hijas, entonces esto explica, digo, la forma muy conflictiva de llegar a esta determinación, Sí, con el cuerpo. Ahora queda pendiente de unas pruebas, probablemente pidamos ADN, porque tenemos por ahora un NN, digamos, no es posible el reconocimiento dado al estado de una persona que lleva enterrada más de dos años. Hay toda una familia que queda sin la mamá, va a quedar sin la mamá, el padre ya no está, entonces va a haber que ayudar entre todos, y, bueno, sacar adelante a estas familias, estos hijos que quedan, que van a precisar de mucha ayuda de todos, porque ellos han vivido esto también, entonces va a haber una necesidad material y una necesidad emocional y de reparación de daños que han sufrido a nivel emocional, es que va a haber que trabajar a nivel de más de una institución. Yo oportunamente voy a informar, por ejemplo, el conocimiento de un juzgado de familia, a los efectos del seguimiento, y la idea es mantener unidos a los hermanos, porque ya han sufrido mucho con todo esto que han pasado. Bueno, hoy va a ser un día clave en cuanto a... ¿Existía denuncia previa de... No consta, no consta, por lo menos es lo que indica el telégrafo, los colegas de allí, de Paisandú, que hicieron una amplia cobertura respecto a esta situación e indican que no existiría denuncia previa oficializada, digamos, en la policía. Otro tema. Vamos a Libertad, al penal de Libertad, porque allí un policía fue condenado por ingresar elementos no autorizados. Estamos hablando de que este agente de 45 años ingresó un modem que emite señal de Wi-Fi para 16 celulares. Por ejemplo, se incautaron chip para teléfonos, bueno, cargadores de celulares, entre otros elementos. No, de ya vino. Exacto, sí. Sangre de Boi. La condena fue de dos años, sí, dos años, autor penalmente responsable de reiterados delitos de cohecho calificado. Y bueno, además, obviamente, de lo que es la inhabilitación por tres años para ejercer cargos públicos y una multa de 75 unidades reajustables se dispuso por parte del pedido de la fiscal Betina Ramos allí en Libertad contra este agente. Y tal vez nos preguntamos cómo entran los celulares y todo esto. Ahí tiene. Con la logística. Bueno, este es uno de los ejemplos. Ya van ocho, ocho, sí, ocho, ocho, sí. En 2022, ocho funcionarios del INR, entre operadores y policías que han sido formalizados por el ingreso de elementos no autorizados. Y por sacado también, ¿no? El parrillero también tenés, ¿no? Ocho, sí, esos son investigaciones aparte que se estaban realizando. Gracias, Leo.